Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo, mi nombre es Equipo Delta y hoy vamos a descubrir el significado espiritual que un sapo o una rana aparezcan dentro de tu hogar, acompáñame. El significado para ambos anfibios es el mismo en cuanto a su simbología espiritual, los sapos son animales muy comunes que habitan generalmente en zonas boscosas y muy húmedas, son excelentes depredadores de insectos, por lo tanto pueden ser un buen controlador natural de plagas. Entre una rana y un sapo hay diferencias muy claras en cuanto a su morfología y estilo de vida, las ranas por ejemplo poseen la piel suave y húmeda además de lisa, por su parte sus parientes los sapos poseen una piel generalmente más rugosa y áspera. La apariencia de las ranas suelen ser más delgadas y los sapos son más rellenitos y anchos, ambos dependen del agua tanto para vivir como para reproducirse, tanto los sapos como las ranas tienen un sinfín de especies de las cuales algunas pueden ser venenosas así que ten mucho cuidado. Pero, ¿qué significa que un sapo o una rana entre en nuestra casa? Descubramos su significado. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Si te ha gustado este video, regálame tu like, así me apoyas en la elaboración de más contenido interesante. La presencia de un sapo o una rana en tu hogar puede tener varios significados dependiendo de la forma en la que estos aparezcan, pero ambos traen un mensaje para ti. Simbolizan la luz y la oscuridad, pero debes tener en cuenta el momento en el cual ellas aparecen en tu vida. Si el sapo o la rana está vivo, anuncia un rotundo éxito en tu vida. Eso que estabas esperando sucederá por fin. Por fin se dará y será gratificante, ya que también representan el equilibrio y la riqueza. Si estás pasando por un mal momento y se aparece este animalito, te invita a ser paciente. Quédate tranquilo, es señal de que todo cambiará. ¿Un poquito de fe? Otra simbología que representa este animalito es el poder y la transformación. Si de lo contrario, en vez de entrar a tu casa, lo descubres saliendo, puede que te anuncie que un bebé está por llegar al núcleo familiar, es decir, que te enterarás de que alguien está embarazada. Ya que otra simbología de este animalito, se relaciona mucho con la abundancia, la prosperidad y la fertilidad. Si por el contrario se aparece saltando de aquí para allá, te está indicando que debes tomar las cosas con más calma. No tomes decisiones apresuradas que no te llevarán a ningún lugar. Si los encuentras muertos, es de muy mal augurio. Puede que te esté avisando la enfermedad o fallecimiento de algún ser querido. También puede ser que te esté avisando que debes dejar a un lado todos tus miedos y luchar más por aquello que quieres. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos animalitos? Cuéntame en la cajita de comentarios. Estaré gustosa de leer. Buena suerte para ti. Muchas gracias por ver mi video. Apoya este canal, suscríbete y dale click a la campanita. Regálame tu like y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!